¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cards Chicos, hoy vamos a fusionar este nuevo coche y si no queréis perderos nada, quedaros, darle un like al vídeo y vamos allá Me faltaría solo uno por tener, somos nivel 95, casi 96, notaré nueva apertura para subir de nivel Vamos a fusionar este nuevo coche chicos, que está ya muy cerca a la nueva actualización de los dos años Como habréis visto, he publicado en varias redes sociales, como puede ser aquí también en Youtube, lo que ha dicho el nuevo Grass of Cards Estoy deseando de que salga la nueva actualización, dejar un like si vosotros también Bueno chicos, vamos a fusionar, le voy a dar ¿Qué más? ¿Eh? Atentos Supongo que soltará bombas, vamos a verlo, vamos a probarlo un poquito, le vamos a poner alguna pintura especial, ¿por qué no? Venga, le vamos a poner por ejemplo esta y nos vamos a ir al mapa volcán, ¿por qué no? Venga chicos, pues me voy a echar unas muy buenas partidas con este avión bombardero No me voy a despedir por aquí, voy a dejar que veáis una buena partida, a ver si me sale Y nada, lo dicho antes chicos, dejar un buen like, espero que os guste este avión bombardero Ya solo queda un coche por fusionar Chicos, darle a la campanita que está muy cerca a la nueva actualización de los dos años Y va a estar muy cheta Mira chicos, un saludo, me encanta siempre hablar con vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cards Uy, que me caigo Que me caigo, David, que te caes Que te caes, tío Y nos vemos en el próximo vídeo de recovery ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!